Con un avance del 50% de trabajo, la autoridad de Cuauhtepec que dirige Bonerja Redondo Carmona supervisó las acciones que realizan en el centro de salud del municipio, que consiste en el bardeado, construcción del acceso principal y un espacio para la ambulancia. El primer edil cuautepeco indicó que apostarle a la salud es lo primordial para esta administración. Tenemos que mejorar la infraestructura de las instituciones del sector salud. El centro de salud de Cuauhtepec, después del ayuntamiento municipal, es la institución más importante que hay y que había estado un tanto olvidada. Hoy queremos darle una cara más humana, queremos mejorar las condiciones físicas, la infraestructura, en este caso la barda, el acceso y algo muy importante, vamos a traer la ambulancia y a colocarla aquí, donde debe estar en el centro de salud. Por su parte, Magali Morales, responsable del centro de salud de Cuauhtepec, señaló que con este apoyo viene a darle otro rostro al hospital, contrarrestando un poco las necesidades al nozocomio. ¡Nos han regresado a ver y más con esta obra que está el embardado de nuestro centro de salud cabecera municipal y con una fachada y principalmente con un lugar específico en nuestra ambulancia que ahora sí va a estar aquí en el centro de salud. Un agradecimiento muy caluroso al señor presidente, Profe Bones, por tomarnos en cuenta y más que nada por hacernos ver. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.